¿Cómo es tu nombre? José, José Guzmán. José Guzmán. ¿Y eres...? Pues soy miembro de CNT y soy uno de los trabajadores despedidos también. Uno de los trabajadores despedidos, ¿por qué? Explícanos un poco la causa de la protesta. Bueno, pues los problemas gordos empezaron al cambiar de empresa, al cambiar la contrata de la depuradora de aquí de Mazarrón, Aqualia se fue, entró Faxa como nueva contratista y en medio de ese trámite, pues un grupo de trabajadores nos hemos quedado fuera. Nadie se quiere hacer cargo. Aqualia dice que somos personal de la planta y Faxa dice que nos entendamos con Aqualia, la cosa que nos hemos quedado en la calle. ¿Sin remuneración, sin una...? De momento, claro, sin indemnizaciones ni nada. Entonces, bueno, pues la exigencia nuestra es únicamente recuperar los puestos de trabajo. No había ninguna razón ni de productividad, ni disciplinaria, ni ningún motivo para que nos quedemos en la calle. Es cuestión de las empresas que se están deshaciendo de gente. Pues bueno, lo están haciendo en todas partes aquí con esta excusa. Pues han aprovechado para liberarse de personal. ¿Cuántos afectados sois por este despido al cambiar una...? Pues en la depuradora fueron cinco. Luego de esos cinco, uno de los trabajadores ha sido readmitido y los demás pues seguimos luchando por lo nuestro. ¿Han tenido reuniones con el ayuntamiento? No. No, no, el ayuntamiento no se ha dirigido a nosotros. El sindicato sí que ha mandado escritos al ayuntamiento, a la consejería de aguas, a ESAMUR, que es la entidad regional de saneamiento, y hasta ahora la respuesta ha sido nula. El ayuntamiento lo que dijo en una ocasión a los periodistas es que los problemas laborales, aunque Acualia presta un servicio municipal, ellos no les incumben. ¿Vosotros tenéis conocimiento de los números de Acualia, del dinero que recibe por parte del ayuntamiento, de la comunidad autónoma, por gestionar el agua aquí? Yo ahora mismo aquí encima no tengo los números. Sí sé que las dos empresas están obteniendo beneficios. No son las gestiones públicas y no es algo deficitario. ¿Y que no hay ninguna causa objetiva para el despido? No, no, no. No, porque ni hay menos trabajo, ni ha entrado personal nuevo. Es únicamente, bueno, pues es una forma de quitarse obreros de encima y que los que quedan, pues donde antes había seis trabajando, pues ahora hay cuatro y que hagan el mismo trabajo por miedo a nuevos despidos. Y eso, imagino que esos trabajadores tienen ahora un mayor externo y una mayor presión laboral que hagan. Claro, claro, de hecho, pues ahora mismo no lo sé, pero han estado echando horas extras porque falta personal. Y si hay dinero porque no es deficitario, deberían contratar gente. Efectivamente. Pero no contratar la gente. Por ahora no modo en ficha. Nosotros estamos esperando que las empresas se dirijan a nosotros y yo particularmente, que soy un perjudicado, pues soy de los despedidos, yo no tengo ningún interés ni en buscar ningún conflicto ni nada parecido. Únicamente resolver esto y ya está, y cumplir con mi trabajo, que es lo que siempre he querido hacer. ¿Vas a hacer más movilizaciones a partir de hoy? Sí, sí, claro. Nos hemos estado concentrando en las puertas de Acualia, en las puertas del Ayuntamiento. También hemos estado en Murcia, en la Consejería de Aguas. Y seguiremos, seguiremos con la movilización, claro. ¿Hay más compañeros aceptados en la región por este tema? ¿Por un cambio de confusión o solamente ha sucedido aquí en la licenciadora de Mazarra? Pues de momento que nosotros sepamos es... Es una cuestión Mazarra. Sí. Qué bien. Primo. Yo creo que ha estado... ¡Chico! ¡Chico!